La millonaria inversión materializada en proyectos en beneficio de la ciudad ha sido posible gracias al soporte e impulso que han impuesto los funcionarios municipales, destacó el alcalde Eduardo Sancán durante la ceremonia oficial para conmemorar el 127 aniversario de la Municipalidad de Rica. El acto tuvo lugar en el fronte del edificio consistorial al que asistió el concejal Jaime Arancibia, directores y jefes de servicios y funcionarios de las diferentes reparticiones edilicias. Tras interpretar el himno nacional a los zonas del Orfeo Municipal, el alcalde de Sancán agradeció el apoyo recibido en sus años de gestión por parte de funcionarios municipales. Lo hemos dicho que estamos haciendo una inversión histórica en Arica, una inversión que en tres años vamos a haber invertido más del doble de lo que invirtieron los últimos dos alcaldes juntos en 14 años. En tanto, ediles presentes y directores de servicios destacaron este nuevo aniversario de la Corporación Edilicia. Los funcionarios municipales, ellos han sido tan honestos en trabajar con el alcalde que esté de turno, porque los alcaldes pasan, los concejales pasan, pero los funcionarios siguen. Ya ve que hoy día están manejando a personas de 30, 35 años y hasta 40 que han trabajado en la municipalidad. Yo a ellos lo entro que siguen trabajando igual por la ciudad de Arica. Bueno, un sentimiento de felicidad, de gratitud, porque nuestra municipalidad cumple 127 años de vida, y 127 años de vida al servicio de la comunidad. Podemos sentirnos que todos los que trabajamos en la municipalidad de Arica, de una manera estamos al servicio público, y eso nos da mucha satisfacción personal, el poder estar atendiendo a las necesidades de la comunidad y viendo cómo estas se solucionan. La actividad fue matizada con temas musicales ejecutados por el ofreo municipal, dirigido por el hijo ilustre de Tito Watson, culminando con la interpretación del himno Arica, parte de la tradición centenaria de la Corporación, una de las más antiguas del país.